Bien, Lalo, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Hay muchos amigos que Liliana tiene aquí, que siguen, por supuesto, recordándola todo el tiempo. Y nosotros tenemos un amigo de ella, tenemos preparado una sorpresa, está con nosotros, el negro Carlos Ayr, el negro, bienvenido, ¿cómo estás? ¡Muchas gracias! Bueno, ¿cómo andan todos? Muy bien. ¿Estás escuchando? Hola. Qué bueno, acá envuelto en el clima de Juan L, ¿no? ¡Ay, ya! Sí. Qué emoción, negro. Qué bueno, ahí este, este, me encantó así la cita que hiciste de Mastronardi, también, de Luz de Provincia. Luz de Provincia, gracias, negrito mío, de mi amor. Faltaba en el lector de la santa de música. Qué bueno. Negro, negro. Bueno, muy feliz acá de poder compartir con vos, ¿eh? ¿Vos me escuchás a mí? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho poquito. Ah, cantá conmigo esto, que no sé quién es el autor, mirá. Por favor, cantá conmigo. A ver, pero no sé si van a poder, mirá que hay como delay, esa cosa del tiempo del Santelli. No importa, no importa, la música. Espera todos esos obstáculos. Vos seguíla. Tenemos un ruido. Ah, hay un lío bárbaro, ¿no? Sí, sí, estamos con todos los cables velados. Como moja el río. Como moja el río, con pincel de barro, los paisajes nuevos, los contornos van, los vagos, ecos de las islas. Que llevó el remanso. 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 Tanto volverá volando vientos de arena, la piel madera reseca. Volando vientos de arena, la piel madera reseca. Eso es Aguirre, eso es el negro Aguirre. Eso es una canción preciosa que se llama Sueño de arena, que yo grabé en este disco que te acabamos de dar. Y que se llama Sueño de arena, dije, y es de ese hombre que está allí. Negro y Liliana, debe ser la primera vez, para mí yo ya estaba por salir corriendo, la primera vez, que se logra hacer una canción con el delay del satélite, que hay como dos segundos de diferencia. Y Liliana te esperaba, entonces lo esperaba a él y después se le sumaba acá. Sí, yo también. Y él también me esperaba a mí. Pero vos estás hablando con dos músicos, hermano. Estábamos todos esperando. Pero esto no... ¡Contré! Sí, no lo dejen afuera, a Pablo. Él esperaba a los dos. Él esperaba a los dos. Yo esperaba a los dos, claro. Qué lindo. Yo iba dialogando con un único... Él es, para mí, uno de los músicos jóvenes, contemporáneos, más importantes que tiene la provincia, que tiene el país también. Yo adoro a ese hombre. Es un gran músico, gran compositor. Y la primera vez que yo grabo un tema de... El premio Nacional de las Artes en negro, ¿no? Me comentaban recién. Así que... Yo no sé. ¡Ah, sí, es verdad! ¡Sí! ¡Qué grande va esto! Bueno. Y él vive a la costa, a la vera del río. Y va a pescar. Y no sé. Exactamente. No, no... No, no voy a pescar, pero me encanta... Tengo un vínculo más de contemplación con respecto al río, así, de conocer los pescadores, en todo caso. Eso sí. Pero no voy a pescar. Pero vive en un lugar de Paraná, muy cerca del río. Es un lugar hermoso, se llama Bajada Grande. Así no grito, ¿no? Ahí vivís, ¿no? Es así. Fue uno de los primeros caceríos, digamos, que hubo en la ciudad, ¿no? Cuando todavía esto estaba en los comienzos, ¿no? Es un barrio actualmente de pescadores, fundamentalmente, ¿no? Tenemos un... Ahora, para comentarle a Nero también, porque estábamos hablando de este tema del Uruguay, el Uruguay, el coso. Están escribiendo la gente, dice que Uruguay significa río de pájaros. Uruguay, claro. Sí, el río de los pájaros. Sí. O el río de los pájaros. Sí. Pero no tenemos todavía la conformación. Sí, sí, negrito, te escucho, dale. Sí, con ese nombre incluso hay una canción maravillosa de Aníbal Zampallo, ¿no? Ah, sí. Esa que dice el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, ¿no? Sí. Vamos. El Uruguay no es... Esa se llama río de los pájaros. Vamos, negrito, cantemos de nuevo. Demostremos este Podemos contra el delay del satélite. Ni Frank Sinatra pudo hacerlo esto. ¿No? Bien. ¿Escuchás la guitarra? Sí, sí, sí. No sé con qué grado de delay la escucho, pero... No importa. Cantala vos. No, es que no me acuerdo tanto de la letra, ¿eh? Dale, dale. Un pedacito. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, pintor de caminos, con sabor a miel. Los amores de la costa, son amores sin destino, amalotes de esperanza, amalotes de esperanza, que se va, que se va llevando al río. No, es que no me acuerdo tanto de la letra, no me acuerdo tanto de la letra, no me acuerdo tanto de la letra. Que llora sangre, que llora sangre el ceibal. Y no me acuerdo más. Es un cielo, el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Qué bonito, ¿no? ¿Y el negrito Aguirre tiene guitarra ahí? ¿Tenés guitarra, negro o no? No. Tengo un piano acá. Ah, ¿tenés un piano? ¡Ah, bueno! Sí, sí, sí. Tiene un piano, tiene un piano y está preparado y listo para tocar también. Escuchá, y me hacés cantar a mí, tenés el piano ahí, qué ridículo, ¿no? Ah, ¿por qué? Muy bueno, que yo no sabía que tenía el piano ahí. Y bueno, ahora sabés. Bueno, le vamos a pedir a Carlos que... Y le pusieron un micrófono y dijo... Dijo que se lo saquen porque iba a cantar Liliana desde ahí. Ah, bueno. Entonces ahora nos va a cantar, nos vamos a ir al corte... Dale. A tocar, perdón. Carlitos, el negro Aguirre, nos va a tocar algo ahí para que nos vayamos al corte y después vamos a retomar esta conversación. Vía satélite, con delay, ni Fran Sinatra lo hizo, toma. Claro, en la época te acordás que decían que habían grabado en varios países y que tenían una tecnología bárbara. Nosotros superamos todo eso. Sí, dale, toca... Queremos que toques algo en el grito para que nos mandes al corte, dale. Bueno. Ahí está. ¿Qué vas a tocar, negro? ¿Qué vas a tocar? Bueno, voy a tocar una composición que se llama Milonga Gris. Milonga Gris. Ahí va, entonces. Adelante. Vamos, al piano. Qué lindo, qué. Qué barrio. Qué músico, por favor. Qué McGuire, tá. Lo ai, chico de mi�os. Chico de mi esp depends a ver. Qué buenas, chico de mi espérillo. Cómoan la gris universal. Vamos, al evangelizar. No el verdad. Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.